No, nunca estuve enamorado, jamás sube del amor. Y ahora que estoy enamorado, sería lo que es el amor. Si la quiero, es mi vida, yo la quiero. Ella es mi gran amor. Si acaso no hubiéramos que dejarlo, sería un marco séptimo. Tengo un amor en la vida, pero gracias a su amor, yo me la quiero tanto. Y yo que tanto la quiero, ya puedo pensar en ella, porque me matan los vuelos. También lo quiero, pero gracias a su amor. Tengo un amor en la vida, amor que te compre en tu amor. Tengo un amor en la vida, amor que te compre en tu amor. Eso es lo que 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 A pesar de que otros la alquilan Salen siempre por la noche Y llevan un corso en la mano Saben que todo ocurra Siempre las ganas criticando Tengo un amor en la cara Porque con eso dio su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No puedo pensar en ella Y yo que tengo a dar los pelos Y yo que no te lo recalmó Tengo un amor en la cara Amor que te complementa Tengo un amor en la cara Amor que te complementa Tengo un amor en la cara Amor que te compre y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compre y venta Tengo un amor en la cara Amor que te compre y venta Amor que te compre y venta Amor que te enro Amor que te lo recalmó Amor que te entrega Amor que te dragen